...del mediodía en el programa de Zula Rodríguez. Hoy protagoniza una guerra a muerte con el padre de sus hijos. ¡Ojo a bordo! ¡Salt de ahí! ¡Ojé a ver! ¡Déjate en paz! La gente solo quiere divertirse. Flu, tu pasaporte a la diversión. Oportunidad única en Zaga Palabella. Combo el G.